En Yaguarón, la Policía Federal y la Policía Rodoviaria Federal incautaron más de 50 kilos de crack y cocaína. La policía arrestó a una pareja y se incautaron cerca de 50 kilogramos de crack y 2 kilos de cocaína en la noche del sábado 4 en la ruta BR-116 en Yaguarón. La acción integrada se produjo en una operación coordinada de combate al crimen. Después de recibir información del servicio de inteligencia de la Policía Rodoviaria Federal, policías federales abordaron un vehículo que transitaba hacia Uruguay. En la revisión del vehículo encontraron la droga escondida en el tablero del coche. A los agentes federales, los criminales indicaron que traían la droga de Paraguay y la estaban trayendo hacia Uruguay. La pareja fue arrestada por tráfico internacional de drogas y asociación para el tráfico y a posterior resultaron procesados con prisión. ¡Gracias! ¡Gracias!